Y no terminó en gol, pero sí en la siguiente. En la siguiente terminó en gol, gol de Bermúdez, para mí más que merecido el gol de Michael Bermúdez, que venía siendo un buen sudamericano, pero no le estaba, todavía no le estaba tocando invocarla o asistir. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto. Como vamos a tener toda esta semana, ya de paso ya les voy anticipando, que se termina la fase de grupo, se termina lo que es la primera fase, porque la siguiente fase va a ser de grupo también, pero bueno, va a arrancar el hexagonal final con las seis mejores selecciones, y se van a definir los cuatro clasificados al mundial, ya tenemos los primeros eliminados, en este caso son del... Bah, en realidad también tenemos el eliminado del otro grupo, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en el grupo A, que tiene a Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia, y que Colombia ya estaba eliminada, quedó libre el día de hoy, y se disputaron el partido entre Uruguay y Brasil, que lo van a ver a continuación, después de ver este video van a ir a ver el otro, y en este momento nos encontramos con Chile 1, Ecuador 1, y la clasificación de ambas selecciones. Así es, empataron 1 a 1 en un partido que tuvo de todo, mucho ida y vuelta, hasta podría haber quedado eliminado Ecuador en la última, una de las últimas jugadas del partido que lo vamos a estar viendo, o sea, pasó de todo en el partido, también se podría haber quedado fuera Chile, pasó de todo en el partido, pero bueno, teniendo en cuenta que Brasil le ganó a Uruguay, ya como que se acortaron un poco las cosas, las posibilidades, y era como que pasen Chile y Ecuador porque estaban empatando, ya está, o sea, no había mucho más para agregar, porque Uruguay perdiendo su partido frente a Brasil estaba con cuatro puntos, Ecuador y Chile empatando, estaban Ecuador con 5 y Chile con 7, entonces no iba a pasar mucho más que eso, y es más, incluso si Ecuador le ganaba a Chile, Chile no se iba a quedar afuera porque Uruguay estaba perdiendo. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido, antes los voy a invitar a que se suscriban y que activen la campanita, y si quieren que sigamos viviendo el sudamericano de esta manera, también, por favor, dejen un like, que eso nos ayuda un montonazo. Y ahora sí, vamos a ver juntos Ecuador-Chile, que se enfrentaron el día de hoy, Ecuador siendo local, una sede nueva, están viendo que la cancha no está tan pisoteada, o sea, por cuestiones climáticas, la verdad que hay que decir que Ecuador se manejó muy bien, y hay que reconocerlo. Me explico por qué. Bueno, primero tenemos esta pisotón de Kendri, que hoy Kendri tuvo un partido, la verdad, para el olvido, a esto me refiero cuando digo que todavía son chicos, tienen mucho por seguir mejorando, por seguir creciendo, ya voy a ir con el tema de lo que fueron las canchas, pero quiero hacer peor hincapié en esto, porque muchos van a empezar a decir, no, vieron que no era para tanto, que pagaron 20 millones y no valía 20 millones, miren lo que hizo hoy. Muchachos, es un chico de 15 años, tranquilidad, tranquilidad, nosotros podemos venir, traer las mejores jugadas de él, podemos decir que es un crack, y es un crack, y una expulsión no va a hacer cambiar eso, una expulsión no va a dejar de convertirlo en un gran jugador, por favor, pensemos un poco, estemos tranquilos, ni cuando mete un caño y mete un golazo es el mejor jugador del mundo, ni cuando lo echan es el peor jugador del mundo, tranquilidad, tiene 15 años, por algo el Chelsea se fijó en él, tranquilidad, tranquilidad porque esto es paso a paso, van a ver que año tras año va a ir creciendo cada vez más, esta expulsión probablemente lo haga aprender mucho, le haga aprender mucho a él en cuanto a lo personal y lo profesional, lo haga aprender mucho porque se va a dar cuenta que no tiene que reaccionar de esa manera, y es más, incluso cuando lo expulsaron van a ver que su reacción fue de decir, uy, loco, la puta madre, me equivoqué, se dio cuenta al toque, pero bueno, ese es un tema para hablar en otro video aparte, lo quería defender primero que nada a Kendri porque yo lo sigo sosteniendo y lo voy a decir durante mucho tiempo y muchos años, Kendri es una joya que tenemos en el fútbol mundial, no solo sudamericano, así que disfrutémoslo y acompañémoslo, simplemente eso, no hay que ni agrandarlo ni tirarlo para abajo, tienen que dejar que él escriba su historia, simplemente eso voy a decir, y ahora sí vamos a analizar el partido, porque me fui con eso en la introducción y no analicé el partido, van a ver que las primeras jugadas del partido fueron para Ecuador, o sea, la gran mayoría fue Ecuador, si se dan cuenta, hubo una gran participación del arquero de Chile que a mí me gustó hoy, o sea, creo que fue una de las figuras del partido, tuvo tres atajadas fundamentales para mantener al equipo en partido siempre, y fue fundamental saliendo a descolgar centros, y muchas jugadas de este estilo que tuvo Ecuador el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa cuando vos atacás y no sos efectivo? Bueno, que después te terminan metiendo los goles en tu arco. Es así, es la ley de la vida, pasó ayer, pasó anteayer, y va a pasar siempre porque el fútbol es así, los goles que no metes en un arco, después te los embocan en el otro. Benjamín Ampuero, para mí el mejor jugador chileno, lo vengo diciendo desde la fecha número uno, y fíjense lo que son las cosas que Benjamín Ampuero aparece en la última fecha para darle la clasificación al hexagonal. O sea, a veces la pegamos con la cosa, hay que decirlo, la pegamos, a veces somos efectivos y decimos, este chico la va a romper y la rompe. Bueno, Benjamín Ampuero es uno de esos jugadores que promete mucho por parte de la selección chilena, y fíjense, la definición es muy buena, es complicado tener una jugada así, y define un costadito, y vence la portería de Lord, saben que Lord es un arquerazo, y es uno de los mejores del sudamericano también, pero bueno, en este caso Ampuero define muy bien, y nada que hacer para Lord, para vencer la valla de Lord, la verdad, muy bien por parte de Ampuero, que marcaba el 1-0 en el minuto 39, quizás cuando menos te lo esperabas, o cuando Chile menos lo merecía quizás, pero qué pasó, Chile metió el gol, y a partir de ese momento agarró confianza, y empezaron a pasar estas cosas, o sea, Ecuador empezó a perder mucho la pelota, con pases largos, malos controles, y Chile se agigantaba, se agigantaba, miren cómo se apoyaron los tres ahí abajo, el central perdió la marca, sin embargo, el arquero salió, y pudo cubrir ese lugar, ese espacio que dejó, o sea, se complementó muy bien la defensa del arquero, otra gran jugada de Ecuador, y mala definición nuevamente, hay que ajustar en esos detalles, o sea, que la clasificación, no tape, todo lo que hay que corregir, porque Ecuador tiene mucho por corregir, es un equipo cuando ataca, y es un equipo cuando defiende, cuando defiende es muy, pero muy malo, hay que decirlo, es de las peores defensas para mí, del sudamericano, y, está bien que, está bien porque atacás con mucha gente, pero bueno, en ataque, fíjense que no para de generar, acá otra gran jugada, que termina sacando el arquero, casi se le escapa igual, otro centro más, que sale a descolgar el arquero, y acá en esta jugada, para mí, era gole, yo sinceramente, cuando vi el pase de Kendrick, dije, esto termina en gol, y no terminó en gol, pero sí en la siguiente, en la siguiente terminó en gol, gol de Bermúdez, para mí, más que merecido, el gol de Michael Bermúdez, que venía siendo un buen sudamericano, pero no le estaba, todavía no le estaba tocando, invocarla, o asistir, o sea, no estaba apareciendo, en los momentos, de definición, pero, era un gran jugador, estaba gestando la jugada, o sea, se metía en partido, básicamente, es un buen jugador, es un jugador regular, o sea, rendidor, pero no le estaba, no la estaba encontrando, para definir, ahora, hoy lo tuvo, la mandó a guardar nuevamente, no es fácil, definir en estos partidos, y Bermúdez, lo hizo muy bien, pero me quiero quedar también, con el gran pase de Isaac Sánchez, para mí, Isaac Sánchez, le cambió la cara al equipo, en el segundo tiempo, ingresando desde el banco de suplentes, fíjense que los nombres, que les estoy dando, son, uno de Liga de Quito, y el otro de Universidad Católica, si no me equivoco, a ver, quiero corroborar, Liga de Quito, sí, para Michael Bermúdez, y Isaac Sánchez, creo que era de Universidad Católica, si no me equivoco, sí, Universidad Católica, 16 años, no estamos hablando de Independiente del Valle, o sea, Ecuador no es solo Independiente del Valle, hay muchos jugadores de muchos clubes, está bien que la mayoría sean de Independiente del Valle, pero hay jugadores de todos lados, y bueno, en este caso, Liga de Quito y Universidad Católica, son las que marcaron la diferencia, el día de hoy, después de ese gol, como que se empezó a tranquilizar un poco el equipo, como diciendo, bueno, el gol va a llegar, porque Ecuador tenía que meter un gol básicamente, porque se quedaba afuera, el empate no le servía, ahora, un momento, en el que Ecuador hizo un clic, y dejó de atacar con tanta vehemencia, y cuando fue, bueno, cuando apareció el primer gol, mientras tanto vemos la última jugada del partido, esa es la del minuto 78, por ahí, una de las últimas del partido, tremenda, podría haber quedado afuera Ecuador, con esa jugada de Chile, pero bueno, no fue efectiva, por lo tanto, terminó yéndose afuera, y Brasil le ganó 3 a 0 a Uruguay, entonces, ahora sí, los voy a invitar, a que una vez que terminen de ver este video, vayan al primer comentario fijado, probablemente no esté subido ya, pero bueno, en un ratito nada más, va a estar subido, el video de Brasil y Uruguay, porque Brasil le ganó 3 a 0 a Uruguay, y lo dejó afuera del hexagonal, tremendo, ya es la segunda vez que le pasa, en el sub 20, Brasil le ganó la última fecha a Uruguay, salió campeón, y en este caso, en el sub 17, es la encargada de eliminarlo del hexagonal, y Uruguay no va a tener Copa del Mundo, Uruguay no va a tener Mundial, así que, estamos, estamos complicados desde el lado sub 17 con Uruguay, una lástima, porque venía, la verdad, levantando vuelo la selección uruguaya, pero bueno, por el lado de Ecuador, en este caso tenemos a la casaca, ya saben que queremos mucho a la selección ecuatoriana, queremos mucho a la tri, de cara a la primera fecha del hexagonal, no va a estar Kendri, veremos si le dan una o dos fechas, no sé cuánto le van a dar exactamente, pero no va a estar en la primera fecha Kendri Paez, por la reacción que tuvo, de pegar una patada, no sé si estuvo en el resumen, pero bueno, se las digo porque no lo vi, sinceramente, fue una patada que pegó cuando, lo habían bajado, le habían hecho falta, cobró la falta al árbitro, y Kendri reaccionó mal, y pegó una patada, no sé si era para roja, porque sinceramente no fue una patada brutal, fue como un empujón de patada, pero la intención está de pegarle, por lo tanto está bien que sea roja, al fin y al cabo está bien, qué sé yo, lo dejamos ahí, va a aprender de eso, quédense tranquilos y sépanlo, pero bueno, en este caso se va a quedar sin Kendri para la primera fecha, y Chile muy bien la verdad, muy bien toda la fase de grupo en general, el único partido que sufrió fue contra Brasil, y tampoco es que sufrió mucho, o sea, le metieron dos goles, pero le metieron, perdón, tres goles creo que fueron, fue 3 a 1, si no me equivoco fue 3 a 1, o 3 a 0, no me acuerdo bien, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, le metieron dos o tres goles, que sinceramente no jugó mal, o sea, está bien sufrir esos tres goles, pero no había jugado mal, por lo tanto Chile me, la verdad me motiva de cara a lo que va a ser el hexagonal, le tengo fe, le juego una ficha a la selección chilena, así que ahora se viene, se prepara lo lindo, mañana vamos a tener definición del grupo, grupo B, y ya después, el domingo o el lunes, creo que arrancan lo que es el hexagonal, suscribanse al canal, activen la campanita, y como no nos vemos en el siguiente video, gracias por estar ahí, los quiero mucho, y chau chau.